¿Qué te pasa, bebé? ¿Por qué estás así? ¿Por qué tienes esa carita? Ay, bebé, ¿por qué te dejé embarcado? No te pongas así, yo tengo que hacer oficios. Dame mi espacio, yo te lo he dicho. Necesito conocer el mundo, estudiar, prepararme, tal vez comenzar una nueva vida, porque yo me lo merezco. No te pongas bravo, gordo. Bueno, ya tú sabes, ya tú sabes, ya tú sabes, ponte bravo, ya tú sabes. Ay, ya, ya no sé qué pasa, oye, la mente está como, así como, como, como eléctrico.